Hola amigos, soy Hamlet, bienvenidos a Sazón para el Mundo y hoy como siempre iniciamos ese viaje gastronómico por un país que está compuesto por más de 6 mil islas. Un paraíso en frutas, un paraíso tropical en sí, pero hoy le estoy hablando de Indonesia. Hoy vamos a estar cocinando una receta de este país que es un plato típico que se usa generalmente para celebraciones muy particulares como bodas, fiestas o de repente el nacimiento de un niño. Y uno de esos platos que más se come por los turistas y que invita a degustar, como siempre digo, una explosión de sabores en cada bocado que nosotros probamos. Les estoy hablando del nací goreng, lo que significa arroz frito en salsa de soya dulce. Para preparar el nací goreng vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Arroz blanco, camarones, lomo de cerdo, tocineta, soya dulce, cebollas, puerro o ajo porro, pimentón rojo, cebollines, guindilla o chile, clavo molido, huevo, pimienta, sal y aceite al gusto, lechuga romana, pepino y tomates. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a conocer todos los detalles de esta preparación del nací goreng aquí en Sazón para el Mundo. Así que no se lo pierdan. Y continuamos con más de Sazón para el Mundo y ya tenemos todo listo para preparar el nací goreng. Y tengo que empezar explicándoles que nací goreng, goreng significa frito y nací es arroz. Entonces el arroz frito que vamos a decir convergen en esta receta todas las influencias que tiene Indonesia. Por ejemplo, de la India, de China, incluso hasta de la misma Holanda, que fue por un tiempo, vamos a decir, parte del imperio holandés. Pero hoy les voy a dar todos los detalles para que ustedes preparen un arroz frito diferente al chino que tiene una particularidad, que es esta salsa que tengo acá. Es la salsa que se conoce como kekap manis o salsa de soya dulce. Como pueden ver es bastante espesa en comparación con la salsa de soya regular y este va a ser el secreto que vamos a utilizar el día de hoy. Fíjense, para preparar el nací goreng es importantísimo. El arroz es el elemento principal, pero tiene una particularidad que tiene que ser un arroz que haya sobrado de día antes. ¿Por qué? Porque el arroz está duro y entonces en ese momento es cuando nosotros vamos a añadir un poco más de soya, ya sea del kebab manis o de la soya regular para pintarlo. Entonces, sigo por otra parte. Vamos a utilizar lomo de cerdo. El lomo de cerdo en este caso ustedes lo pueden comprar en su supermercado y la mayoría de las veces viene con un borde de grasa. Nosotros lo vamos a limpiar el día de hoy. Fíjense por acá, le voy a quitar esta grasita y lo que vamos a hacer es simplemente cortarlos en pequeños cubos o tiras. Vamos a dejarle un poco de la grasa también para que nos humecte un poco el arroz y todos los vegetales, pero en general debemos de limpiarlo y sobre todo por nuestra salud. Lo vamos a cortar en unas tiras bastante largas y luego hacemos un corte final. Esto simplemente lo acumulamos acá. Yo ya había adelantado parte de eso y lo picamos acá. Tenemos una especie de rectángulos. Entonces, fíjense, esto lo voy a añadir acá junto con el que ya he picado, he adelantado y simplemente es añadirle la soya dulce. Como les dije, se llama kebab manis. Fíjense qué espesa es y es como una melaza, pero lo más importante es que mezcla, fusiona el dulzor del azúcar de palma con la soya. Es súper importante que consigan este ingrediente para darle esa diferencia. Yo voy a por acá simplemente a mezclar y esto lo vamos a colocar en la nevera por unos 20 minutos. Eso es lo más importante. Le pueden añadir un poquito de pimienta negra o alguna especie adicional de su preferencia. Yo voy a mezclar esto y ahora más adelante lo vamos a colocar. Voy a colocar esto por aquí para luego hablar de los vegetales que vamos a utilizar. Fíjense, tengo por acá cebollín, cebolla, pimentón rojo y ajo porro o puerro junto con cebollín. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en casa? Bien importante, van a tomar la cebolla y lo que van a hacer son cortes julianas. Bien sencillo, lo van a hacer acá en tiras bien finitas, fíjense, completo. Y esto luego lo van a desmenuzar o deshacer para lograr el efecto de tiritas. Toda la cebolla la vamos a sofreír más adelante en esa tocineta que les mencioné en la lista de los ingredientes. Entonces fíjense, bien sencillo lo tienen así y lo que hacemos es colocarlo en los recipientes. Lo mismo van a hacer con el pimentón rojo y también con el cebollín. Recuerden que el cebollín es el último ingrediente que ustedes van a utilizar. Yo mientras tanto voy a continuar picando esto que tengo por acá porque les tengo unas notas bien interesantes. Pero recuerden, siempre todo utilizarlo fresco y hoy estamos preparando este delicioso Nacigoreng. Amigos, Indonesia es un archipiélago del sureste asiático y su paisaje se enriquece con la presencia de extensos arrozales cultivados en terrazas escalonadas y próximas a los valles fluviales. Se trata de una cocina bastante exótica y tiene similitud con la cocina tailandesa, pero posee por ejemplo el estilo campesino de Java con mucho uso de productos agrícolas y el de las islas comerciales como Sumatra donde se notan los aportes de cocinas de China e India. También es importante la influencia de Holanda que como imperio navegante que dominó la zona hasta el siglo XIX llegó a mezclar su cocina con la gastronomía regional. La cocina indonesa combina los picantes con el dulzor del coco fresco y el tamarindo. Qué rica combinación. También las hierbas, especies y el reverenciado e infaltable ajo son ingredientes obligatorios en preparaciones de pescados y mariscos, pollo, cerdo y cordero. Vamos a hacer una breve pausa porque al regreso continuaremos cocinando este delicioso platillo, el Nacigoreng, porque hoy estamos hablando de Indonesia en Sazón para el Mundo. Ya volvemos. Y continuamos con más de Sazón para el Mundo y ahora sí amigos tenemos todo listo. Ya hicimos la parte preliminar que es el adobo del lomo de cerdo con esa salsa deliciosa, salsa de soya dulce y ahora vamos a hacer como quien dice el proceso o la ceremonia del Nacigoreng. Y digo la ceremonia porque el primer paso es cocinar todo lo que es la proteína. Recuerden que Nacigoreng es arroz frito pero indonés preparado con esa soya dulce. Fíjense aquí, he puesto a calentar el wok, debe estar bien bien caliente porque en él vamos a cocinar la tocineta y tiene que estar bien dorada. Entonces fíjense, empezamos acá a separar esto, recuerden que la van a picar en tiritas y esto se va a empezar acá a soltar la grasita de la tocineta. Es la única grasa, la única grasa que vamos a utilizar el día de hoy porque este es un plato que dentro de todos los componentes que tiene es bastante saludable. Recuerden que por ejemplo en Indonesia tiene una particularidad, su clima, su clima tropical y quizás se conoce como uno de los países con la mayor variedad de frutas exóticas. Ustedes han visto en el supermercado esa frutita que parece como una estrella, bueno esa fruta es de Indonesia. Hay frutas por ejemplo como el durian que les voy a estar hablando más adelante pero es una fruta súper exótica que no huele muy bien pero es rica. Además utiliza mucho todo lo que es el coco, la leche de coco, dulces de coco. A los indonesios les encanta los preparados con esta fruta tan deliciosa. Fíjense, estoy dorando acá, bien, tiene que separarse bien cada pedacito de tocineta que nos quede bien dorado. Esto lo vamos a hacer aquí pero mientras tanto, mientras se dora bien, yo voy a colocar este sartén a calentar un poquito porque necesitamos tener como parte de la reserva o la guarnición que tiene el nací goreng es huevo frito. Pero los huevos se hacen de manera de una tortilla, esto lo vamos a colocar por acá y vamos a hacer como una especie de omelette, ok, para luego picarla, desarmarla y va a ser parte de lo que vamos a utilizar como la guarnición. Esto mientras se cocina, yo voy a proceder ahora a añadir el pollo. El pollo no tiene ninguna, vamos a decir, ningún adobo en particular sino simplemente ustedes lo van a picar, fíjense, las pechugas de pollo en tiritas, tiritas de esta manera. Yo ya lo he adelantado, permítanme colocar esto por aquí, porque lo que hacemos en este momento es sellar el pollo con el aceite de la tocineta, ok, o la grasa de la tocineta. Es en este momento, permítanme bajar el fuego por acá, donde vamos a colocarle una pizquita de sal solamente para darle sabor y el ajo rallado. El ajo es un elemento, un ingrediente casi venerado, es decir, venerado en Indonesia porque forma parte de sus tradiciones y como les dije, de las ceremonias. Y al ajo se le refiere sobre todo como el alimento o el ingrediente que limpia el espíritu, lo mantiene en condiciones saludables a nuestro cuerpo, nos ayuda sobre todo para problemas de la tensión y en Indonesia es considerado, como les dije, un ingrediente sagrado. Vamos a empezar a mezclar todo esto, fíjense que rico va quedando y se empieza a dorar todo. Fíjense por acá, voy ahora con este mismo, voy a cortar la omelette con mucho cuidado y lo que hacemos ahora es simplemente romperla para crear pedacitos. Así lo hacen en los guarum o lo que son los restaurantes de la calle. Esto lo picamos acá y lo apagamos y lo reservamos. Y fíjense que en este momento cuando ya tenemos el pollo parcialmente cocinado, vamos a añadir el lomo de cerdo que hemos adobado con esta salsa deliciosa. Después le vamos a añadir todos los vegetales para que quede delicioso este nacidore. Tres de las islas más grandes del mundo se encuentran en Indonesia que tienen una población de alrededor de 230 millones de personas. Bastante gente, ¿verdad? La comida de Indonesia se caracteriza por su extraordinaria variedad y uno de los alimentos más destacados en este archipiélago es el pescado, procedente no solamente de los mares y lagos, sino también de los ríos y de los arrozales anegados que abundan en la zona. Asimismo, la pesca continúa siendo hoy por hoy una de las actividades económicas más importantes del país. No resulta extraño, pues, que aún funcionen los tradicionales secaderos en los que el pescado se sala antes de ser expuesto al sol. Existen especialidades como el satépuzut, que son brochetas de pescado picado, el pepejicán, que es un delicioso pescado marinado al horno, o el sambal goren udán, un delicioso langostino preparados con salsa de coco. ¡Qué rico, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa porque al regreso nosotros aquí seguimos preparando nuestro nasi goren o arroz frito con salsa dulce de soya. Así que ya volvemos, así que no se lo pierdan. Y seguimos con más de Indonesia en sazón para el mundo. Qué rico poder llevarles esta receta porque aparte es una de mis favoritas y sobre todo de este país, que es la fusión de tantas culturas en platos, en sabores. Y ustedes cuando lo prueben en casa me van a dar la razón. Fíjense, estaba aquí agregándole un poquito de cebolla. Ustedes le van a añadir al gusto, pero sobre todo es importante que no se queme la cebolla. Generalmente otros tipos de arroz la cocinan primero, la adoran, no. Aquí es como un ingrediente más que debe estar blandito, debe estar fresco, pero debe tener presencia. Entonces fíjense ahora, voy a mezclar la cebolla. Y después de que mezclo la cebolla, fíjense qué ricos estos colores acá. No, no, es que ustedes cuando lo hagan en casa se van a acordar de mí. Ahora le van a añadir un poco de pimentón rojo, recuerden picarlo bien en juliana. Y esto lo vamos a complementar con un poco de ajo porro o puerro. Y fíjense que como lo hemos cortado en rodajitas, lo que van a hacer es deshacerlo para que se formen aritos. Y fíjense la importancia que tiene el ajo porro. Este arroz no lleva brotes de frijol y esa es la gran diferencia con el arroz chino. Y vamos a decir el aporte en la gastronomía que tiene Indonesia porque hace la diferencia con todo esto. Fíjense qué bonito se ve y aparte que es delicioso y le da un gusto. Ok, ya tenemos eso listo por allí y es el momento en que vamos a añadir dos ingredientes importantes. Los camarones, ok, encima. Fíjense que se añaden o se agregan de último porque se cocina muy rápido y quiero que se mantengan bien humedecidos. La carne bien blandita, fresca, que ustedes lo puedan comer en casa y que no estén esos duros que a veces se ponen como chiclosos. No, vamos a evitar eso añadiendo lo de último. Y fíjense, tengo un ingrediente muy importante que se llama sambal o lek o es una pasta que hacen los indonesios con la cáscara o la piel de los camarones. La muelen también con un poco, vamos a decir, de la proteína de la carne del camarón con chile, también conocido como guindilla en España. Entonces fíjense lo que añadimos, esto es picante. Le voy a añadir una cucharadita aproximadamente en todo el centro para luego mezclar. Fíjense, otra de las cosas súper importantes que debe tener y que tiene por supuesto Indonesia es el uso de las especies. Recuerden que fueron traídas de India y además hay muchas especies propias de este país. Una de ellas es el clavo, el clavo de olor que utilizamos en postres y es una de las especies más importantes porque como les digo forma parte de sus tradiciones. De lo que podemos encontrar como productos autóctonos de Indonesia está el clavo y también está la nuez moscada. Fíjense, vamos a añadir una media cucharadita. Este es el momento en donde vamos a manchar o pintar el arroz. Entonces para ello, ustedes lo que van a hacer es empezamos a añadir todo el arroz acá para darle color. Fíjense, empezamos a mezclar la soya, mancha el arroz y esto se empieza a humedecer con la salsa que tiene. Y fíjense como empieza a agarrar color, que bonito. Entonces mezclamos acá, siempre de manera envolvente amigos, siempre háganlo así para que se vaya bañando todo el arroz. Y fíjense como cambia de blanco a marrón y los colores que se ven. Vamos por acá. Fíjense, si ustedes quieren que quede un poco más oscuro, lo que hacemos es con un poquito de soya o si quieren utilizar más de la salsa, bañamos acá. Y es más que suficiente. Entonces ya para finalizar, añadimos el cebollín y hacemos la última mezcla porque más adelante, el cebollín y también la tortilla, porque más adelante es el momento en que vamos a emplatar este delicioso nasi goreng aquí en Sazón para el Mundo. Como ocurre con la cocina japonesa, la presentación de los platos adquiere en Indonesia una gran importancia y al mismo tiempo les ayuda a retener su sabor y valor nutritivo durante mucho más tiempo. Por eso, muchos platos se sirven sobre la cubierta de una flor de cocotero o un trozo de bambú o bien envueltos en hojas de banano o plátano. Entre la población sigue estando muy extendido el hábito de cortar y comer los alimentos con la mano, por lo que la utilización de cubiertos se reserva exclusivamente a las zonas turísticas. A la hora de elegir en dónde comer, hay que distinguir entre un rumamakan, que literalmente significa casa para comer o lo que sería un restaurante, o un guarum o puesto de comida menos suntuoso, menos o más relajado, instalado en las aceras, ya que es costumbre cocinar a la vista de la gente. También se puede comer en los pasar malán o los mercados nocturnos, así que comer en Indonesia es toda una aventura. Vamos a hacer una breve pausa porque al regreso seguimos con más de Indonesia y del platillo Nasi Goren en Sazón para el Mundo, así que no se lo pierda. Bueno amigos, ya hemos llegado al momento del emplatado de este delicioso Nasi Goren, un plato de Indonesia que estamos haciendo hoy aquí en Sazón para el Mundo. Fíjense, ya cuando tenemos todo listo ustedes lo van a saber porque los camarones van a estar bien anaranjaditos, bien rozagantes y vamos a tener toda la combinación de los ingredientes listos. No dejen que el cebollín se deshaga o se marchite rápido, sino simplemente cuando ustedes vean que se va a empezar a marchitar es cuando tenemos listo el arroz para servir. Entonces lo que hacemos es, fíjense que les comentaba que la decoración de los platos en Indonesia es bien importante. Entonces fíjense, yo en este caso lo que he hecho es una simple ensalada con un poco de lechuga en corte de chifonada y además lo que hicimos fue adornarlo con cebolla, tiritas de pimentón, bien sencillo con pepino y un poco de limón para darle un toque especial. Los platos en Indonesia cuando ustedes sirven o van a un restaurante y les sirven son impresionantes porque parecen, vamos a decir, obras de arte lo que uno se va a comer. Pero entonces ahora vamos a servir nuestro nacigoren que está delicioso por acá el día de hoy, ustedes pueden colocar una manera de una torre, acá simplemente servimos un poco combinando lo que son las proteínas, un poquito de carne, de cerdo, un poquito de los camarones, también el pollo y sobre todo dejando para el final, ustedes van a ver por acá, van a dejar para el final lo que son los camarones, permítanme, porque los vamos a utilizar como parte de la decoración. Entonces yo voy a colocar unos tres camaroncitos por aquí, fíjense que además están deliciosos, los colocamos acá y vamos a coronar con este que tengo por aquí, lo limpiamos un poquito y lo colocamos aquí, esto por acá, así. Y lo que hacemos como un detalle final, vamos a limpiar siempre que nos quede bien bonito, es colocarle un poquito de ramas de cilantro, que siempre el cilantro también es muy utilizado en esta cultura, esto lo colocamos acá en el centro para darle un detalle bien particular. Vamos a colocar esta hojita por aquí, a ver, ahí ya estamos listos. Fíjense lo que hemos preparado el día de hoy, una delicia de Indonesia. Y para, vamos a decir, hacer una pequeña recapitulación, les recuerdo que tienen que utilizar el arroz blanco del día anterior, ¿por qué? Porque esa es la costumbre en Indonesia de que nosotros utilicemos el arroz al día siguiente para preparar nasigore. Lo más importante es que los cortes de los vegetales sean en juliana, o lo que conocemos como juliana, después preparar, hacer un sofrito con todo esto, pero empezando con la tocineta, para que después progresivamente sigamos añadiendo todo lo que son las demás proteínas, como el pollo, que lo vamos a cocinar con el aceite o la grasa de la tocineta, y después el lomo de cerdo. A continuación empezamos a agregar todo lo que son los vegetales y empieza el festín, la fiesta del nasigoren, añadiendo la cebolla, después el pimentón, y sobre todo al final, pues, progresivamente pintando el arroz con la salsa de soya dulce, que es lo más importante en este plato. Recuerden que lo vamos a ir cocinando y, súper importante, los camarones. Vamos a llegar a ese punto en que podemos comer un camarón fresco para que sea como resultado este delicioso plato. Acompañamiento, ensalada, lo pueden comer también solo, o simplemente lo que hacemos en la casa, lo pueden servir directamente en el wok, para que todas las personas se sirvan, todos los comensales, su familia, los comamos juntos este solo plato. Recuerden que es el nasigoren, un arroz frito con salsa de soya dulce, que es la diferencia con ese arroz chino tradicional. Recuerden que Indonesia, como les dije, es donde hay una vertiente de muchísimos países y, en particular, el día de hoy hemos utilizado una especie propia de Indonesia, como lo es el clavo. El clavo de olor que lo utilizamos molido y ustedes, cuando se coman esto en casa, van a sentir ese sabor, esa diferencia en ese olorcito rico que tiene el clavo. No utilizamos frijoles a comparación del arroz chino, pero, en general, es un plato que ustedes van a disfrutar en familia. Esto es todo por hoy, recuerden que en el próximo programa seguiremos viajando aquí en Sazón para el Mundo para descubrir aromas y sabores de otro país. ¿Cuál será? No lo sé, porque usted tiene que sintonizarnos y tiene que ver Sazón para el Mundo para que me acompañen en ese viaje gastronómico. Yo soy Hamlet y los espero en el próximo programa. ¡Disfrútenlo! Sazón para el Mundo para el Mundo. Sazón para el Mundo para el Mundo.